Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de Fitman Power. Hoy traemos ya la tercera parte de la entrevista con Eneko Bath de Bathman Science en la que estábamos hablando sobre el volumen de entrenamiento. En la primera parte vimos la importancia del volumen de entrenamiento frente a otras variables a la hora de ganar masa muscular. En la segunda parte vimos diferentes alternativas de método de cuantificación para el volumen de entrenamiento para que podamos tener un control sobre ello. Y en esta tercera parte nos vamos a centrar más en el método de cuantificación que propone Eneko en la revisión sistemática que ha sacado y cuyo enlace dejaré en la descripción. El método consiste en contar el número total de series que hacemos en el entrenamiento cercana al fallo pero vamos a entrar en más detalles como si lo vamos a hacer por grupo muscular, el volumen total o si lo vamos a hacer por movimiento o ejercicio. También vamos a ver si el volumen lo tenemos que contar de forma semanal, de forma mensual o como, como vamos a ir progresando con este volumen y todo este tipo de cosas. Así que os recomiendo que os quedéis porque este vídeo puede despejar muchas dudas. También deciros que esto es parte de una entrevista completa que dura más de una hora así que si queréis escucharla como si fuera un programa de radio que podéis darle al pausa y seguís cuando tengáis más tiempo o ve un listado con todos los vídeos para ir directamente a la parte que os interese pues voy a dejar enlaces en la etiqueta y en la descripción. Y sin enrollarme más, dentro vídeo. Vale, pues yo creo que sobre métodos de cuantificación ya hemos profundizado bastante y ahora vamos a profundizar concretamente en el de contar el número total de series. La primera pregunta que tenía aquí preparada es si se deben contar todas las series o solo las cercanas al fallo, que ya hemos visto que únicamente las cercanas al fallo. Pero ahora la pregunta sería, ¿qué es una serie cercana al fallo? Una pregunta buenísima. Buenísima porque muchas veces nosotros pensamos que nos están quedando dos o tres en recámara cuando en realidad nos están quedando más porque si tenemos a un compañero al lado que nos está gritando y nos está diciendo, venga, te dale duro, pues seguramente podamos sacar dos o tres más. Entonces, a ver, ¿qué es una serie cercana al fallo? Pues en realidad sería eso lo que comentábamos, que no puedo, o sea, si por ejemplo con este peso yo puedo hacer 10 repeticiones pero que no puedo hacer 11 ni de coña. Entonces, el tema de las repeticiones en recámara, o sea, nosotros contraríamos el número de series que estén con menos de 5 repeticiones en recámara. Eso es lo primero. Pero claro, ¿cómo sabemos que estamos en menos de 5 repeticiones en recámara? Esto te lo va a dar la experiencia. Personas que se están iniciando en este mundo seguramente no tengamos que utilizar estos sistemas de cuantificación. O sea, como van a mejorar con casi cualquier cosa, no nos vamos a complicar la vida y lo que vamos a hacer es intentar que cojan la técnica de los ejercicios, que cada vez intenten aplicar más intensidad a sus entrenamientos y solo con eso ya van a mejorar y van a ganar masa muscular. Entonces, estos métodos de cuantificación los aplicaría a sujetos que ya son avanzados y aquí lo que tendríamos que ver es que el grado de esfuerzo esté medido, que sea relativo al máximo de verdad. Entonces, de que nosotros cojamos un peso y digamos, solo puedo hacer 10 repeticiones pero es que 11 no puedo hacer ni de coña. Entonces, dejar 2 en recámara es que yo haga 9. O sea, que haga 8, perdón. Y que si hubiera hecho 2 más, ya estoy muerto. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente, al siguiente punto y es que hacer 3 series de 10 repeticiones con el mismo peso dejando 2 en recámara es imposible. Porque si nosotros hacemos la primera serie y dejamos 2 en recámara, reales, o sea, es un esfuerzo muy alto, vamos a acumular fatiga y en la siguiente serie, si hacemos 10 repeticiones, igual ya estamos fallando. O igual ni podemos hacer 10. Entonces, aquí lo que puede ser interesante, en vez de poner un número de repeticiones fijo, 3 por 10, real 3, lo que vamos a hacer es 3 por 8, 11, real 3. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, la primera serie, hagamos 11 repeticiones y dejemos 3 en recámara y que las siguientes series dejemos 3 en recámara. Hagamos 10, hagamos 9, hagamos 8. Y aquí sí tendríamos que ser dejar 3 en recámara fijo. O, otra de las cosas que se puede hacer es decir, la primera serie voy a hacer 10 dejando 4 en recámara y voy a hacer series hasta que me quede una en recámara de 10 repeticiones. Esa es otra manera. Entonces, pueden salir 2 series, 3 series, 4 series, dependiendo de la energía que tenga ese día, dependiendo de lo cansado que esté ese día y dependiendo de muchos de estos factores. Bueno, pero en ese caso no estarías controlando con antelación el número de series que están metiendo. Sería algo más adecuado, digamos, en realidad, para entrenamiento de fuerza, lo vería yo, ¿no? Sí, aunque también puede ser para hipertrofia en el sentido de que nosotros el volumen de entrenamiento no lo clasificaríamos. Otra manera de cuantificar, o sea, aquí nos pueden salir millones de maneras y todas también, ¿eh? Otra manera de cuantificar es, no directamente decirle el número de series que tiene que hacer, sino programarle un grado de fatiga. Y este grado de fatiga de repeticiones en recámara nos va a sacar cierta... O sea, por ejemplo, hacer tres series hoy o hacer tres series mañana igual no tiene el mismo impacto en mi organismo. O sea, porque nuestro cuerpo no entiende el número de series, nuestro cuerpo entiende de fatiga. Entonces, el número de series no contempla cómo me encuentro yo hoy o cómo me encuentro yo mañana, porque supuestamente yo estoy asumiendo que el grado de fatiga que voy a tener con tres series hoy y tres series mañana va a ser el mismo. ¿Qué pasa? Que si yo lo que hago son tres series dejando tres en recámara, tres series dejando tres en recámara y son tres en recámara, da igual el número de repeticiones, ahí sí estamos contemplando la fatiga. En cambio, si yo te pongo un número de repeticiones entre cámara y hago series hasta que me quede una en recámara, es otra manera de ver la fatiga que estoy teniendo. No sé si me he explicado. Sí, sí, yo creo que está bastante bien. Y también comenta, bueno, ya hemos comentado que no es adecuado entrenar de forma sistemática y siempre al fallo, pero quiero que profundicemos un poquito más en por qué no es adecuado. Vale, esta pregunta, muchas veces lo que la gente espera, si la formularas de ¿es bueno llegar al fallo o no? Entonces, aquí, es como que la gente espera que tú llegas. Sí, tienes que llegar al fallo o que tú llegas. No, no tienes que llegar al fallo. Cuando la respuesta es depende y la respuesta es el fallo va a depender del ejercicio que hagas, va a depender del número de repeticiones que hagas, va a depender del momento en el ciclo de entrenamiento en el que estés y va a depender de muchos otros factores. O sea, nosotros tenemos que tener claro que el estímulo para ganar en masa muscular tiene que estar cerca del fallo. ¿Qué pasa? Que un estímulo fallando o un estímulo dejando una o dos repeticiones en recámara puede llegar a ser muy similar, sabiendo que si yo dejo una o dos en recámara estoy haciendo menos repeticiones efectivas y para igualarlo igual tengo que hacer alguna serie más. Lo que pasa es que el fallo muscular, o sea, llegar hasta que no pueda más, es fatigante. Lo único que la fatiga que va a generar va a depender del tipo de ejercicio que hagamos. No es lo mismo llegar al fallo haciendo 6 repeticiones en sentadillas que llegar al fallo haciendo 15 repeticiones en extensiones de cuádriceps. Entonces, este fallo muscular nosotros nos podemos permitir fallar más haciendo extensiones de cuádriceps que haciendo sentadillas. De hecho, yo no recomendaría a una persona que falle haciendo sentadillas porque ya se ha cargado todo el entrenamiento por la fatiga que le ha generado eso y el riesgo de lesión es mucho más alto. Entonces, el tema del fallo muscular es mucho más complicado de lo que se pinta y de lo que la gente cree que es fallar o no fallar. O sea, digamos que hay una escala de grises muy amplia y yo lo que recomiendo es tú puedes fallar en cada entrenamiento y no va a pasar nada pero tienes que saber elegir dónde y cómo fallar. Entonces, si fallas en un ejercicio de tríceps en una patada de tríceps no te preocupes que te vas a recuperar en una patada de tríceps. Si fallas en un press bank encima tres series seguidas vas a estar más jodido. Entonces, fallo muscular sí. ¿Hasta qué punto? Lo tenemos que controlar. En ejercicios muy exigentes intentar no llegar de forma sistemática al fallo. De hecho, reservarte el fallo porque el fallo puede ser un potente estímulo para un estancamiento. En ejercicios donde voy a hacer altas repeticiones por ejemplo, donde voy a hacer 16, 13, 20 repeticiones no pasa nada si fallas y más si son ejercicios, por ejemplo, guiados en máquinas utilizando poleas en este tipo de ejercicios yo puedo fallar mucho más a menudo. Es parecido, digamos, también a lo que comentábamos antes con la frecuencia de entrenamiento que trabajar demasiado al fallo va a limitar al final el volumen total de entrenamiento que podemos incluir. Y además también habría que meter aquí la variable del ejercicio en el que estás introduciendo el fallo como dices porque si es un ejercicio multiarticular te va a demandar muchísima más energía va a dejarte agotado a nivel de sistema nervioso central y no va a permitirte ya entrenar ni siquiera a lo mejor otros grupos musculares que no sea el principal que se trabaja en ese ejercicio, ¿no? Eso es, eso es. Exactamente es eso. Te puede llegar a... O sea, es un potente estímulo pero te puede llegar a limitar a nosotros meter más estímulo que nos interesa para ganar más en muscular también. Y luego también el fallo muscular va a depender de lo que yo vaya a hacer posteriormente. O sea, que esto también está relacionado con la frecuencia de entrenamiento. Si yo, por ejemplo, voy a hacer cuádriceps, ¿no? Voy a hacer pierna porque al final hacer una senta y decir que solo trabajo el cuádriceps o sea, voy a hacer pierna pero sobre todo voy a dar énfasis al cuádriceps, ¿no? O la parte anterior de la pierna como le quise llamar y voy a darle énfasis al cuádriceps. Dos días a la semana. Del primer día al segundo día y tres días. Y del segundo día otra vez al primer día tengo cinco. Por ponerte un ejemplo. No sé si cuadran los días. Tengo cuatro. No sé. Tengo más días desde el segundo hasta el primero. Pues el segundo si me puedo permitir llegar al fallo más que el primero. Porque tengo más tiempo de recuperación. Porque el fallo me va a exigir más tiempo de recuperación. Una vez más es lo mismo. La relación entre la frecuencia de entrenamiento, el volumen y la intensidad. Eso es. Y bueno, vamos a seguir un poquito sobre cómo vamos a controlar el volumen de entrenamiento y algo que quiero que quede claro es cómo recomienda hacerlo. Si el volumen total de ejercicios de la rutina, si dividirlo según el ejercicio o según el grupo muscular, por ejemplo. Esta pregunta es complicada también. Es muy complicada porque todo es válido. En el sentido de que depende de cómo lo hagas tú y si te funciona va a ir bien. Yo lo que recomiendo es lo siguiente. El volumen total es interesante saberlo. Tenemos que saber cuál es el volumen total. Todo el volumen de entrenamiento que hagamos. Da igual el ejercicio. Porque el volumen de entrenamiento o sea, nuestro cuerpo es un sistema que tiene un límite de recuperación. Entonces tú puedes llenar ese límite de recuperación haciendo tren inferior o puedes llenar ese límite de recuperación haciendo jiu-jitsu brasileño o jugando al fútbol o haciendo press de banca. Entonces, nuestro cuerpo tiene un límite de recuperación da igual lo que hagas. Y ese límite lo puedes llenar con muchísimas actividades ya fuera de las que están en el gimnasio también. Y esto es un volumen de entrenamiento. Lo único que va a ser es un volumen residual. Un volumen de entrenamiento que no está orientado a las ganancias de masa muscular. Entonces, tenemos que contar lo que hacemos porque, por ejemplo, si nosotros le queremos dar mucha importancia al cuádriceps, vamos a tener que meter más volumen de entrenamiento en cuádriceps, pero esto quiere decir que tiene que descender el volumen de entrenamiento en otros grupos musculares. Y sobre todo en otros grupos musculares que también se vean afectados cuando hacemos un entrenamiento de cuádriceps. O sea, que todo va relacionado. Tenemos que contar el número de series por grupo muscular y cada grupo muscular tendrá su capacidad de tolerancia al volumen de entrenamiento, pero también tenemos que ver el sistema como un todo. Esto nos puede dar para una entrevista de otras tres horas. O sea, que es un tema muy complejo. Sobre todo si queremos ir al fino. Pero para hacerlo simple, para hacerlo sencillo, cuenta el número de series que haces por grupo muscular. Entonces, tendrás ciertos ejercicios que tú los categorizarás en un grupo muscular o en otro. Luego tendrás otros ejercicios que tú vas a decir ya, yo hago un peso muerto. Si trabajo todo, ¿qué hago? ¿Qué lo meto? ¿En trabajo de isquios? ¿En trabajo de glúteo? ¿En trabajo de espalda? ¿En trabajo de qué? Si le estoy trabajando todo. Esto ya es mucho más complicado. Aquí ya me pones en un compromiso si yo te digo mételo aquí o mételo allí. Entonces también esto, o sea, los grupos musculares que yo tenga claros que los ejercicios que yo tenga claros que estoy trabajando en un grupo muscular me va a basar por la dominancia. En un press de banca yo trabajo el tríceps, trabajo el pectoral, trabajo el deltoides anterior, pero a lo que, donde yo lo voy a meter va a ser en el pectoral porque es el grupo muscular que más va a estar trabajando, pero va a condicionar el número de series que yo vaya a meter después deltoides anterior o que yo vaya a meter después en el tríceps. Esto también va a estar condicionado. Imagino que sea alguna de las preguntas que me quieras hacer después, ¿no? Era la siguiente. Vale, pues voy a explicarlo. Yo voy a contar el número de series por pectoral. Imagínate que yo el número de series que voy a meter en pectoral son 20 series, ¿no? Esta semana meto en pectoral. Dentro de esas 20 series, 10 series las he utilizado con ejercicios multiarticulares donde he metido tríceps y he metido deltoides anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a meter menos series específicas en el tríceps y en el deltoides anterior. O sea, por ejemplo, si en el tríceps de forma aislada y solo con ejercicios específicos de tríceps yo puedo meter 20 series, como he metido estos ejercicios de pectoral y no solo de pectoral sino de, he metido un press militar también de hombro que he involucrado el tríceps, pues en vez de hacer 20 series en tríceps voy a hacer 15 porque tengo en cuenta que he metido otros ejercicios multiarticulares donde estoy estimulando el tríceps. Entonces el volumen de entrenamiento que voy a meter en tríceps va a ser algo menor. Luego también, este volumen de entrenamiento que yo vaya a meter en tríceps a la semana va a depender de cuándo esté haciendo el tríceps. Por ejemplo, lunes, voy a poner un ejemplo de lo que hace todo el mundo. Pecho tríceps, bueno, la gente hace pecho y bíceps pero vamos a hacer pecho tríceps. Si yo hago el tríceps después del pectoral, yo hago una sesión de empujes, yo hago pectoral, hago hombro y luego hago aquí el volumen de entrenamiento que voy a meter va a ser mucho menor que si metería otro día de forma independiente. Y esto va a afectar el volumen total por semana. Porque nosotros lo que tenemos que entender es que en una sesión de entrenamiento tenemos un límite de volumen. Entonces, este límite de volumen va a bajar o va a subir dependiendo de lo que yo haga antes. El límite del volumen del tríceps va a descender porque yo he estado haciendo pectoral y lo he estado estimulando. Entonces, sumando el volumen de tríceps de todas las sesiones nos va a dar un volumen semanal. A esto me refiero. No sé si habrá quedado claro. Sí, resumiendo, nuestro cuerpo va a tener, digamos, una tolerancia de volumen total incluyendo todos los ejercicios. Pero luego, cada grupo muscular tiene también cierta tolerancia que se ve influenciada por diferentes ejercicios. Y cada ejercicio no es un grupo muscular aislado porque al final trabajan muchas veces de forma conjunta. Se podría interpretar, a lo mejor la lío con este ejemplo, pero digamos como que tú tienes una garrafa de 5 litros de agua y luego tienes 5 cubos cada uno de un litro. Cada cubo sería a lo mejor un grupo muscular. Entonces, tienes 5 litros para llenarlo. Bueno, mejor dicho, tienes los cubos llenos y vas a vaciarlo y los echas en la garrafa. ¿Qué pasa? Que tienes que sacar los 5 litros y puedes vaciar uno completo o vaciar todo un poquito. No sé si se entiende, pero... Es genial. Es genial ese ejemplo. Sí, sí. Digamos que es así. Y luego imagínate que en vez de agua tienes aceite también. O sea, tienes agua y aceite. El aceite que es el partido de fútbol que juego con los colegas. Claro. O directamente el estrés que puedas tener en el trabajo del día a día. Aunque no sea algo físico, yo creo que el estrés mental también te influye a la hora de entrenar y el volumen que toleras de entrenamiento. Por supuesto. Entonces, claro, aquí cuando alguien me dice, Eneco, ¿cuántas sería esto que meter en el pectoral? Yo qué sé. Yo no sé lo que tú has hecho previamente a lo largo de los años. No sé cuánto tiempo llevas entrenando. No sé qué capacidad tienes tú de recuperación. Lo que duermes, lo que no duermes, lo que descansas, el trabajo al que te dedicas, lo que haces fuera del gimnasio, los problemas que tienes con la novia, con los padres. Si luego juegas al fútbol o haces paracaidismo. O sea, ¿entiendes? Hay tantas variables, tantas variables que es imposible dar una receta. Sí que es verdad que lo que podemos hacer son dar orientaciones y a través de estas orientaciones que la gente lo vaya ajustando. Exacto. Y justamente a esto es a lo que vamos a dedicar la siguiente parte de la entrevista que ya va a ser la última entrando justamente en todo esto del volumen de entrenamiento y es a encontrar el volumen efectivo de cada uno. Ya hemos dicho que es algo individualizable, es decir, que no va a ser el mismo para ti, que para mí, ni siquiera va a ser el mismo para mí hoy, que mañana cuando no esté de vacaciones, por ejemplo. Entonces, vamos a buscar la forma de encontrarlo en cada situación, digamos. Entonces, lo primero, no existe un tipo de, bueno, un número de series que sea adecuado para todo el mundo, ¿no? Eso es. Joder, vaya gallo me ha salido. Eso es. No hay ningún número de series adecuado para todo el mundo. Va a depender mucho de tu grado de experiencia y de todo lo que hemos comentado anteriormente. Entonces, dar una receta aquí no es válido. Sí que se puede dar una orientación y la voy a dar. Más o menos del volumen que es capaz de tolerar cada uno va a ir de entre 15 y 25 series. Más o menos. De media. O sea, digamos que de 15 a 25 por grupo muscular. Eso es. O sea, de 15 a 25 por grupo muscular. De 15 a 25 hay series. Y hay gente que igual tolera menos de 15 y hay gente que tolera más de 25. Una persona que lleva 10 años entrenando en condiciones perfectas y que encima va al jacuzzi y se va a hacer unos masajitos y a relajarse y hace yoga pues igual te puede tolerar 30 series por grupo muscular. Dependiendo de qué grupo muscular. Pero claro, también es importante decir que la gente piensa 20 series, 15, qué poco. O sea, ¿sabéis lo que es hacer 15 series de verdad? Es una locura, hacer 15 series difíciles. O sea, 15 series difíciles te dejan muerto. O sea, que la gente cuando dice yo es que he hecho 30 series ya, pero ¿cuántas son de calidad? ¿Cuántas son efectivas? Igual son la mitad, igual son 15 las efectivas que estás haciendo. Entonces, esto también es importante tener en cuenta. Pero yo recomendaría de 15 a 25. Ahora mismo, justo hace dos días, dos días, cuando vean la entrevista imagino que habrán pasado más días, pero bueno, hoy estamos a día 30 de agosto, hace dos días, salió un estudio de Pratt-Suenfeld y colaboradores que lo que me pedían era la dosis y respuesta del volumen de entrenamiento y ganancias de masa muscular. Y lo que hacían era, me he leído el abstract porque no he conseguido todavía el full paper. Entonces, el full paper es el artículo completo. Entonces, igual me he hecho un poco la pata porque solo me he leído el resumen. Pero lo que hacían era diferentes grupos de entrenamiento, tres grupos de entrenamiento donde unos hacían una serie por ejercicio, otros hacían tres series por ejercicio y otros hacían cinco series por ejercicio. Y lo que se vio es una dosis-respuesta. Cuanta más series hacían, más ganancias de masa muscular. Pero es que cinco series por ejercicio, dependiendo de cuántos ejercicios haga, son un montón de series por ejercicio. Entonces, igual aquí somos capaces de traer más volumen del que ya pensamos. Luego también es importante decir que estos sujetos eran sujetos entrenados y seguramente sean sujetos que ya muchos años entrenan. Entonces, cuanto más lleves entrenando, más vas a ser capaz de tolerar. En resumen, al final es otra de las variables que influyen y no podemos recomendar lo que decimos, el rango va a ser bastante amplio el que puedes recomendar de volumen de entrenamiento. Además, también va a depender, yo creo, del grupo muscular. No va a ser lo mismo en pectoral, por ejemplo, que en bíceps, ¿no? Claro, no va a ser lo mismo porque ya dentro del propio grupo muscular, una de las características que va a hacer que puedas traer más o menos volumen de entrenamiento es el porcentaje de fibras rápidas o lentas que tengas, por ejemplo, aunque esto también a mí no me convence del todo porque de media, de media, todos los grupos musculares tienen un 50-50, más o menos. Sí que es verdad que tenemos extremos como puede ser el sóleo que tiene, no sé si un 70 o un 80% de fibras de contracción lenta, lo que quiere decir que vas a poder traer mucho más volumen de entrenamiento. Es uno de los puntos y luego también el tamaño del propio grupo muscular va a hacer que traer más, menos volumen de entrenamiento y más variables. Por lo tanto, los diferentes grupos musculares van a traer más o menos volumen. Por ejemplo, el deltoides anterior, yo no hago ejercicios específicos de deltoides anterior, no hago. O sea, y yo dentro de la cuantificación yo estoy haciendo deltoides, lateral, posterior, anterior y pongo números series, bueno, cero no, porque hago press militar, que lo meto ahí, ¿no? Pero igual te hago cinco series a la semana y de elevaciones laterales te he hecho doce. Y claro, la movida es que como he hecho lo que hemos dicho, como he hecho press de banca también, como he hecho otros ejercicios que estoy involucrando en el deltoides anterior, pues el número de series que es capaz de tolerar series directas es mucho menor en este grupo muscular. Pues hasta aquí llega esta tercera parte de la entrevista y ya creo que tenemos bastante claros los procedimientos de cuantificación del volumen de entrenamiento y la importancia de cuantificar este volumen. Así que como tener esta cuantificación sin tener un objetivo de cuál es el volumen adecuado no sirve de nada, en la parte cuarta de la entrevista que ya va a ser la última vamos a ver unas pautas para que cada persona pueda encontrar el volumen de entrenamiento que funciona para ellas. Como veremos en la entrevista no va a ser el mismo volumen para todos, es decir, no puedo decir tenemos que hacer 20 series sino que vamos a tener que hacer una serie de experimentos digamos hasta encontrar lo que mejor funciona para nosotros. Por eso os recomiendo que veáis también el próximo vídeo porque también os va a aclarar bastante al igual que este. Si os gustan este tipo de vídeos dejad la manita arriba o un comentario positivo si no la manita abajo o un comentario negativo y suscribíos al canal si no lo estáis. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum! ¡Bum!